Sabemos que a medida que pasa el tiempo, también pasan las estaciones. Cuando llega la temporada de lluvia y tormentas, para los peludos que están en las calles, la vida es más complicada. Siempre hay alguna manera de ayudar a los peludos de la calle. Vamos a analizar una historia hermosa de una perrita que fue abandonada bajo la fría lluvia de Carolina del Norte en Estados Unidos. Valinda Cortés iba de camino a comprar algunos artículos a la tienda, pero debido a la fuerte lluvia, tuvo que desviarse del camino. Resulta que se pudo percatar de una perrita que estaba abandonada bajo la fuerte lluvia. La perra estaba totalmente temblando de frío. Algo que impactó es que la perrita no buscó nunca un refugio para cuidarse de la lluvia. El nombre de la perra es Casey. Ella estaba sentada como si realmente no le importara lo que pasara con ella. Cuando Valinda la vio, tuvo compasión de la peluda. Detuvo su coche, se bajó y se acercó para ayudar a la perrita. Como era de esperarse, la perrita estaba desconfiada. No dejó que la movieran. Así que Valinda la cubrió con una manta y se quedó con ella. Después de varios intentos para acercarse, la peluda se dejó tomar. Tuvo que pasar más de una hora. Casey estuvo dos días con su heroína. Valinda la atendió, la alimentó, estuvo para ella en todo momento mientras recuperaba la confianza. Ver a la perra feliz hace que uno vea que realmente vale la pena el esfuerzo que se hace. Ahora Casey pertenece al refugio para perros de la Ashby Human Society. Y confiamos que vendrá una familia para adoptarle y darle la segunda oportunidad que tanto se merece de vivir. Nos damos cuenta que un simple acto de amor puede cambiar la vida de los peludos. Valinda lo hizo. Si ella puede, nosotros también. Cuéntanos que te pareció la historia de Casey. Recuerda compartir el video. ¡Gracias por ver el video!